Dile a su madre Ella, por favor ¡Ey, ya! Valillo, si agarra un vuelo Como que con esas, ¿eh? Sí Volvimos a Fortnite Solo por el modo de construcción El cual fue muy divertido, pero Terminamos antojando a todo un stream Bueno, dos para ser exactos Pero, ¡ey! Las risas no faltaron Puro sexo aquí Es el Edgar Hola, guapo, hola, papá Hola, palimosa Mi chat No, no, no Mi pinche chat me va a poner modo caliente Sí, ya valió burger No me digan eso Modo sexo Ah, la verga, no Tranquilos, tranquilos Ya está la raza, está pidiendo No, no, no La vergao Esperen La vergao Puta, qué rico, ¿eh? Oh, ya se está calentando la raza Ya la valió verga Banda, esperen, se sienten temprano Todavía sí Todavía temprano Todavía Ya no construyes Ya no construyes Ya no construyes Ah, sí, ya Ya me voy a poner a putear Para el material Ah, qué pendejo, güey Tienes razón Dice el bolsa Estoy tan caliente Que si el terramiento cruda Sale asada, güey Ay, qué pedo Pendejo Eh, aquí hay un gordo Por si lo quieren ¿Gordo? Ay, gordo Ay, gordo Entonces te agarré Ya volví el chat Ya volví el chat Y luego con eco Lo escuchan de a doble, güey La raza Como diría el uel añañín No, güey No, no Verga, me estoy dando el tiro bien rico Eso, eso Ya llegaron los refuerzos, sujete No, ya valí, verga, güey Yo no voy a llegar, güey ¿Tienes sistema de sanación? Toma Sí No, sí tengo, sí tengo Lo mandaste a la verga como quiera Pero sí tengo, güey, sí tengo Eh, güey, no mames, raza Esperé mucho por esto Se los juro, güey Alguien que se llamara Simps de Gabo, güey ¿Quién eres? ¿Quién eres? Solo voy a Simps de Remy Simps de Dan y Led Y ya, pero faltaba el Simps de Gabo Te quiero mucho No sé quién seas Queda uno Eh, déjenme unos memones Traigo una pincha de arma bien Sí, memones De última, de última Está bueno ¡Hola, gente! Nah, no fui yo, güey Ah, jaja Buenoso No mames, fiche, Sam Qué gacha, Sam Perdón, perdón No, no tengo el comando de follow, güey Ah, chinga, mira Soy el, el ¿Cómo se llama ese mono, güey? El Michael Myers El de Spider-Man Michael Myers de Spider-Man ¿Cómo se llama, güey? Sean Michaels, güey No sé cómo se llama Ah, Miles Morales Miles Morales Michael Myers Ah, qué pro A la madre Clip Sentí que les metí el pene, güey Uy No, cada quien, cada quien Me dicen el Malambo No, cuando estaba Morrillo Que jugaba en Xbox con unos güeyes Yo tenía el nickname de XX Rambo XX Entonces me decían el Malambo, güey Por malo, güey Malambo Pinchos güeyes Saludos pa'l pinche Oscar Donde quiera que estén No, ahorita van a ver Que la violencia soy yo Donde voy yo va la violencia Y donde va la violencia Va el gabo ¿Quién pone de qué está hablando el gabo? Puras mamadas, compadre Ni preguntes, güey Puras blowjobs Dicenle aquí a Manon Le van a faltar pa' pelarle Toda la riata al Daniel Forney Sin construir, güey A la verga Ahora me escucho bien cabrón Ahora me escucho bien cabrón En el beco Sorry No, no hay pedo Oye, pero por qué tienes seco Todo esto No, no tengo idea No mames, ya no hay eco No, no mames Que ya no hay eco, güey Felicidad Tengo que liberar la ansiedad Así de una manera muy Extravagante Felicidad Lo va a subir al juego Espérenme tantito Me cubren Gracias, les quiero mucho No, bebé No te voy a cubrir No Como cartoria para comprar La VED audífonos gamers ¿Qué, bebé? Eh, pues sí Pues hago directos Pa' unos gamers Ayúdenme Por sacarme de Latinoamérica Ya sé No me recuerdes Que hace días Me estaba aventando Papures por 10 bits ¿Es en serio? Sí Ya me vi así Ya me vi así La decepción Pinche Garza Estaba en la noche Haciendo papures por 10 bits Y me dice el pinche Garza Con una voz bien decepcionado ¿Hasta dónde hemos llegado? El Gabo haciendo papures por 10 bits No me cago de vista Hasta dónde ha llegado el ser humano El Gabo haciendo papures por 10 bits ¿A qué? ¿A qué hemos llegado? No, güey Soy la vergüenza, mi hermano No, copyright No mames, pendejo Me asustas, güey Güey Te mamaste, güey Se ha de vivir Visto bien cremas Como me culía Me dio papure, güey Güey, dice la Kia, güey Adiós, Danita Irá mejor en los baños Deberían de grabarse Haciendo Kias en Instagram Y etiquetarnos para Deberíamos vender ¿Quién? ¿Quién? ¡Oh! ¡Me corró! ¡Me corró! ¿Qué es esto? ¿Era? ¡A la verga! No, ese pedo debería ser ilegal ¿A la verga? ¡Me lo sé a antojar! ¡Y a antojar! Ese pedo... ¿A la verga, cabrón? No No, cabrón Estos pisos picados, vale Sí Güey, ¿dónde están? ¿Dónde están las cosas? Qué maricones No bitches Güey, ¿hay cómo? No bitches No mames ¡Ah, chingada! El teo de la delcha dice Chale No han hablado como ¡Ganguzos! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! También puede ser la burbuja ¡Ah, burbuja! No, no me... No hagas de burbuja ¿Por qué? ¡Burbuja! 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 Burbuja era mi crush ¡No! ¡Ah, la verga! ¡Ya valió, verga! ¡Pincer! ¡Ah! ¡No, ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡No voy a empezar! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo sí le hago! ¡Yo sí le hago! ¡Primera advertencia! ¡Yo sí le hago! ¡Adiós, Gabo! ¡Tira mejor en el anexo! Pues invítenme a la pedra A ver, vámonos Traigo 20 bolas nomás ¿Sí me aceptan o no? ¡Va! ¡Sí, sí! ¡A ver, espérense, culero! ¡Espérense! Ahí está Ya están preguntando en mi chat ¿Quién es la morra que gime? ¡No, vamos! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Es Gabo! Perdón Lo siento Después de un gemido Un buen eructo Beth habla como waifu Actúa como vato Erupta como señor Como camionero Ella, por favor ¡Ey, ya! Ya, porque yo sí me entero Y sí le hago Y sí agarro vuelo Vale, yo sí agarro vuelo ¿Con qué? ¿Con esas, eh? ¡Pobres de las que no tienen audífonos! ¡Al chile! ¿Como el pez globo, pa? ¡Verga! Pinche bolsa, güey Ya se prendió el vato No manche Dice a la verga Pinche beti Emociona, cabrón Dice ¡Perdón! Al jefe de llamar Yo, verga, no traigo audífonos Es que el vato viendo el streamer En la tele de la sala Al final Antes de que me vaya del streamer Voy a meter un gemido Terraza Para que no digan que soy mal pedo Ay, un papuro, un papuro Ay, la madre Uy ¡No! ¡Me rompí las patas! ¡Yo también! No, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué les pasó? No, no, no ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? No sé Estas niñas se mataron solas Ay, no No, nos snipearon Nos snipearon Sí, sí, sí Nos snipearon Sí Sí, me lo juro Era un chapá Le hizo el güey Que se llama rápido Ay, yo pensé que solo ¿Qué fue eso? No le di ¿Qué pedo? Pero ya valiste verga Ya me hiciste enojar, pendejo No me andes disparando, cabrón ¿Eh, perro? ¡Asómate, pendejo! ¡Asómate! Yo soy el abecano ¡Hack! Yo soy el pinche Batman ¡Hack! 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 Estaba avanzando Ya no son 10 bits Papá, pero ahora son 50 ¡Hack! 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 Al momento de aventarme este gemido me retiro 1, 2, 3 ¡Ay! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, la fea! Ya se había finalizado ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uy! Bueno, Rosita Llegó la hora de la mimisión ¡Ol должны ¡No! ¡No!